Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos otra vez en Pet Simulator X Desde ayer no he parado en este juego, me ha encantado el update y ha llegado el momento de derrochar De tirar los Robux por la ventana porque voy a estar comprando el huevo de Robux que hay en la tienda Huevo especial con mascotas digamos que especiales y la huge, una huge diferente de la que podemos conseguir En la zona secreta hacker que os enseñé en el vídeo de ayer Así que chicos, espero que os encante el vídeo de hoy, apoyadlo con un gran like que se agradece un montón Código Mian siempre que hagáis vuestras compras en la tienda de Robux Y también comentaros que tenéis el enlace a todos mis accesorios que hay a la venta en Roblox en la descripción Y dicho esto chicos, me encuentro en la nueva zona glitch con el portal hacker detrás de mi portal Que seguramente he estado pensando que nos llevará en un futuro a lo mejor a otra zona o a otro sitio Porque si os fijáis, bueno cuando estéis, ahora mismo en el vídeo seguramente no lo vais a notar Pero cuando entréis a jugar se oye un sonido de portal extraño y cuando te acercas tiembla la cámara y todo Un efecto que a lo mejor la gente no se ha dado cuenta pero que me gusta bastante que hayan hecho Es como si fuese un portal corrupto y yo creo que esto podría indicar que te lleve a otro mundo diferente Así que nada, lo veremos en las próximas actualizaciones Ahí tenéis mi equipo, en el vídeo anterior he estado consiguiendo la nueva mítica del huevo hacker Y además suscriptores me regalaron la nueva mítica hacker en Rainbow He conseguido más fuera de cámara y me dieron incluso billones de diamantes Bueno fue una locura el vídeo anterior que por cierto lo habéis tenido justamente antes de este hoy mismo Así que si no lo habéis visto podéis pasar a verlo que ha estado muy guapo también Y dicho esto chicos, a ver un momento vamos a dar una vuelta Ya he farmeado bastante por cierto a lo mejor incluso hoy habrá algún que otro huevo, no lo sé Depende de como vayamos de tiempo Pero lo que os digo, lo que quiero hacer es comprar esto Esto Huevo de mascotas exclusivas Ahí está la nueva huge como digo, diferente Así que en esta actualización podríamos conseguir o podría conseguir dos huge La del huevo hacker y esta He de decir que es complicado, ya veis que tiene solamente un 2% de que te toque Voy a utilizar los boosters de suerte que me comentasteis que ayudan también para este huevo Así que lo haremos Por otro lado tenemos estas mascotas, me habéis comentado a modo anecdótico lo digo Que esta mascota de aquí, la del gato con el órgano piano ese extraño Es de un meme y me lo pasasteis por Twitter Me dice mucha gracia, es una especie como de vídeo que sale un gato Tocando, eh, eh, muy natural todo Tocando como un órgano Así que bueno, lo han sacado de ahí, supongo que será un vídeo famoso, yo no lo conocía Y nada, simplemente pues lo quería comentar, me ha hecho gracia Y bueno, eh, estas mascotas de aquí, que imagino que esta será, eh, mítica No sé cómo estará de poder, lo veremos también Y la huge ojalá me tocara hoy chicos Así que deseadme mucha suerte Dejad ahí dos millones de likes para que me toque, por favor Y dicho esto, y antes de comenzar a abrir huevos y derrochar Robux Que ya sé que tenéis muchas ganas Yo temo este momento La verdad es que le tengo bastante miedo porque, eh, me puedo venir arriba Y no queremos eso, al menos yo Vamos a recolectar los diamantes del banco Que no los he recolectado hoy y creo que puedo ya hacerlo Oh, no, cinco horas Bueno, pues nada, pues esperamos Eh, vamos a empezar a abrir Para ello yo creo que me voy a ir a la zona, ¿no? A la zona hacker, ¿no? Ya que estamos, la zona nueva hacker que nos dé un poquito de suerte cerca del portal A ver si me transmite algo de energía el portal Y consigo la huge, la nueva huge Me quedo aquí, al ladito del portal Y chicos, eh, vamos Uy, ya vamos a manejarme un poquito porque se mueve demasiado la cámara Y me estoy volviendo loco Se viene chicos, apertura, eh, 800 Robux Lo han regulado, ya sabes que en el anterior Fuera era de 1200, menos mal Que lo han puesto otra vez a 800 porque es carísimo La verdad Voy a abrir de tres en tres Es bastante locura Pero lo vamos a hacer así, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que nada chicos Comienza la apertura 2400 ¿Cómo va a bajar esto? Hay que ir calculando, eh Que no quiero que se me vaya la cabeza Abrimos chicos Los tres prim... ¡No! Lo he hecho sin el pase de suerte Soy un grande Lo he hecho sin el pase de suerte Sin los boosters de suerte Sí, me ha tocado el de 35% Y no sé que me acabe de tocar No he utilizado el booster No pasa nada No pasa nada Relájate, mía Ahora lo pongo Se me ha ido la cabeza Y no lo he colocado Quiero ver Natural Dragon 70 billones El gatito que toca... Eh... Dos gatitos me han tocado Increíble 27 billones Bueno Bueno En cualquier caso son mascotas exclusivas Que a lo mejor Alguien quiere tradear Y sacamos unos cuantos billones Ahora sí Vamos a hacerlo bien Es que se me va la emoción Se me va la cabeza, tío Vamos a colocar los boosters De suerte Por favor Mian Gracias Media hora se hace falta Vale chicos Ahora sí Ahora con los boosters Continuamos abriendo Eh... Vale Los tres primeros me ha tocado Bastante porquería Vale Me han tocado el de 50% Y el de 35% No queremos eso Queremos la huge Así que Otros 2.400 Ya van 4.800 Robux Abrimos Por favor Deseadme suerte Que me toque Wicked Empire Vale No es la huge tampoco Pero está chula 500 billones A ver un momento ¿Me puedo desequipar todo? Quiero desequipármelo todo Y voy a colocar solamente Las nuevas Para que las veamos ¿Vale? Muy bien Me he equipado Como digo Las exclusivas que estoy sacando Ahora mismo Fijaos Ahí las tenéis 500 billones En versión normal No está nada mal Y el resto Y el gatito Tocando el organillo ese No está mal Se están poniendo las nuevas Dice Efectivamente Vale chicos Bueno De momento Saben ¿no? De momento no está habiendo Nada de suerte Hay que bailar Más enérgicamente Vamos a cambiar de baile Pues a lo mejor es el otro baile Que no nos está trayendo suerte Siguiente apertura Triple Madre mía Llevo 3 ¿no? Llevo 3 o 4 Ya estoy perdiendo la cuenta Y acabamos de empezar Otra apertura chicos Por favor Dame la huge 2 por No No ha habido suerte Otra exclusiva Wicked Empyrean Dragon Not bad De momento Me sirve Pero Sabes ¿no? No es lo que queremos Queremos la huge Por favor No puedo abrir Muchas más Porque tampoco me quiero Flipar abriendo ¡Ojito! Me acaban de dar Vale esto No me lo esperaba No lo había ni Ni contemplado Me acaban de dar El hoverboard De 100.000 Robux Significa que ya me he gastado Más de 100.000 Robux En este juego Así que Déjate un buen like ahí Para apoyarme Porque mañana Posiblemente estaré viviendo Debajo de un puente Lo bueno es que está chulo Es bastante exclusivo Y corre muchísimo Tiene 3 llamitas Es más rápido Va toda leche chaval Bueno Nada Vamos a intentar Llorar nuestras penas Abriendo unos cuantos huevos De los normales Y relajarme un poquito Para continuar abriendo Huevos de Robux ¿De acuerdo? Suena bastante extraño Además este hoverboard Vale chicos Aún tengo los pases De suerte Sí Voy a Aquí Poner esto de aquí Legendario Fuera Y vamos a abrir unos cuantos He estado farmeando Como digo Tengo unos 700 y pico billones Que no es mucho la verdad Enseguida me los voy a petar Pero bueno Oye Así Nos relajamos un poquito Vaya Parece que hoy no es el día de la suerte No me está tocando Nada aquí tampoco Uff Digo mira A ver si ahora sí No Me he gastado ya Pues más de 200 billones Y de momento No ha habido suerte Mira Justamente lo digo Y me toca Bueno Una nueva mítica Al menos Consiguimos algo hoy No sé si seguir jugando O desinstalarme Roblox Directamente De la mala suerte Que estoy teniendo hoy La verdad es que Creo que no es el día idóneo Para abrir huevos de Robux Porque estoy teniendo muy mala suerte Pero aún así Lo continuaré haciendo Vamos a ir A abrir más Voy a dejar las mascotas Exclusivas Que vayan aquí al menos Farmeando Y yo que sé Hagan algo productivo Y mientras Yo voy a continuar Eso sí Con mi hoverboard De 100.000 Robux Madre mía Bien hermoso Vamos a continuar chicos Abriendo Otros tres más Vamos a hacer otras Tres aperturas más Yo creo que con tres Podría estar más o menos bien De momento Vale Los boosters aguantan Chicos Se viene Dame la huge por favor Tres gatos No ¿Quién quiere tres gatos Tocando el piano? No los quiero No pasa nada Yo presiento que hoy Nos va a tocar la huge chicos Nos va a tocar Es un 2% Y si realmente los boosters funcionan Yo creo que debería aumentar Más el porcentaje Por lo que Todavía no pierdo la esperanza Eh Le he dado ¿Por qué no se compra? Ah vale tú Me había asustado Tres más Vaya Otras dos exclusivas De las Mejores digamos Después de la huge Con esta compra Llevaremos unos 15.000 Robux Creo más o menos Invertidos A ver Por favor Venga Esta es la buena Lo presiento Lo huelo Dámelo Más gatos Voy a hacer Un zoo de gatos O no sé O un jardín de gatos O un colegio de gatos Eh Dámelo Hombre Dámelo No hay forma tío No hay forma Voy a abrir otro Sí Todos sabemos que sí Que voy a abrir otro Todos sabemos que voy a abrir Otros tres No puedo evitarlo Tengo que abrirlos Es que Necesito que me toque la huge Es que la quiero en mi vida Lo siento Tiene que salirme Tiene que salirme hoy Por favor Dime que sí Estoy empezando a perder la cuenta De los huevos que estoy abriendo La verdad Llevaremos 20.000 Más o menos Robux gastados O veintipocos mil Algo así Diría Y sigue sin salir la huge Por favor Por favor Por favor Eh El baile El baile Eh Claro Es que no estoy bailando Será eso Será que no estoy bailando Y por eso no me tola nunca También es una pena Porque han bajado el porcentaje Es un 2% Cuando en el anterior Era un 5% Y fue un poco más sencillo De hecho conseguí 3 Tengo 3 de De navidad Digamos Pero esta se me está resistiendo Fuertemente Tengo los boosts activados Así que no sé Ya os digo que no sé Si realmente ayudan o no Pero a mí Hoy no me están ayudando ¿Me va a tocar? ¿O no me va a tocar? Claro Vosotros lo sabréis Por el título del vídeo Seguramente Yo todavía no lo sé Pero tiene muy mala pinta esto No hay suerte tío No hay suerte Mira que tengo aquí a los cracks Bailando a mi alrededor Yo también estoy bailando Intentando invocar La suerte por algún lado Pero He perdido la cuenta De cuantos he abierto ya No tengo ni idea Sigo abriendo Intentando Que me toque Me tiene que tocar Un 2% No es tan poco La verdad Y los boosts si funcionan Debería ser un 4% Un 5% Yo que sé Algo más ¿No? Con esta apertura Me habré gastado 50.000 Robux Y No me ha tocado No me ha tocado la huge Así que No sé Creo que hoy no es el día Voy a desistir Continuaremos en otro momento No hay forma de que me toque Chicos No hay forma Así que nada Déjate un buen like Si queréis que haga Otro vídeo Haciendo una gran apertura A ver si me toca Pues bueno chicos Creo que por hoy Ha sido suficiente Suficientes Robux Por un día Vamos a dejarlo por aquí No hemos tenido suerte La verdad Nada de suerte En el Digamos En el evento anterior Del otro huevo de navidad Saqué las 3 huge Con mucho menos Robux Y en esta ocasión Pues no ha habido suerte Simplemente Así que nada Lo que os digo Déjate un buen like Si queréis que traiga otro vídeo Por aquí Intentando sacarla A ver si hay más suerte El próximo día A lo mejor hoy Pues oye Hoy no era el mejor día Para sacar la huge Y nada Like y comentario Se agradece Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao Chao Chau